No me hagas nada, tengo un hijo, el desesperado pedido de la playera asesinada en robo. El crimen se produjo alrededor de las 4 en punto cuando la víctima, llamada Deborah Ríos, se dirigía a su trabajo como playera en una estación de servicios, informaron fuentes policiales. Aparentemente, en esa ocasión fue interceptada por al menos un delincuente y la mujer intentó defenderse utilizando gas pimienta. Una mujer de 36 años fue asesinada esta madrugada de un botellazo en la cabeza aparentemente cuando intentó resistirse a un asalto utilizando gas pimienta, en el distrito bonaerense de Moreno.